Regresando a temas nacionales, el general en retiro, Humberto Oviedo, quedó detenido por la investigación del mal uso de gastos reservados del ejército, transformándose entonces en el segundo excomandante en jefe de la institución en esta situación. Ahora la jueza Romy Rutherford tendrá cinco días para decidir el procesamiento del exmilitar por el delito de malversación de caudales públicos. El movimiento atípico era evidente. Algo pasaba en el domicilio del excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. Entendemos, creemos que estaba citado por la causa del general Fuentealba, pero la verdad que no lo sabemos. Y así habría sido en un principio, todo porque el también excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, procesado por la ministra en visita, Romy Rutherford, por malversar más de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados de la rama castrense, lo mencionó como uno de los destinatarios de supuestos pagos mensuales de 800 mil pesos que él entregaba a exjefes del ejército. Esta causa se encuentra suspendida en su totalidad en contra del general Oviedo por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a las 10 de la mañana, la ministra Rutherford llegó al departamento del general Enretiro, ubicado en Vitacura. Supuestamente, iba a tomar declaración a Oviedo por otra arista de la carpeta gastos reservados, y no por la causa suspendida por el Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal Constitucional dice claramente cómo se pide a la solicitud de esta defensa de suspender la totalidad de la causa 575-2014 en relación al general Oviedo. No hay ninguna duda interpretativa respecto de aquello. Otra cosa es lo que piense la señora ministra en visita. Y por lo mismo le sorprendió la diligencia de la jueza en esta nueva arista investigativa. Sin embargo, el exmilitar decidió no prestar declaración. A los pocos minutos, la ministra decretó el arresto del excomandante en jefe, transformándose en el segundo militar de ese cargo en prisión por la causa gastos reservados. Nos parece, esta es detención de la máxima gravedad, atentaturas contra todas las garantías y derechos de mi representado. Vamos a ejercer todas las acciones que en derecho correspondan. Oviedo fue trasladado hasta el regimiento de policía militar de Peñalolén, donde también permanece arrestado su antecesor, Juan Miguel Fuentealba. Ahora la ministra Rudenford tendrá cinco días para resolver si también lo procesa por malversación de los gastos reservados del ejército.